La primera exposición estará a cargo del ingeniero Ronald Concha Niño de Guzmán. Su exposición denomina la geomorfología glacial como geoindicador de los cambios climáticos y su importancia para los recursos hídricos y la prevención frente a peligros geológicos en el país. Nuestro expositor del día de hoy es ingeniero geólogo egresado de la Universidad Nacional San Antonio Vat del Cusco. Cuenta con siete años de experiencia y trabajo en Ingemet, cuatro de ellos como jefe de proyecto de investigación criósfera y cambio climático. Recibámoslo con un caluroso aplauso. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. La presentación, el objetivo de esta presentación es fundamentalmente valorar el análisis geomorfológico de los procesos glaciares y cómo esta geomorfología, este estudio puede ser tan importante para estudiar los cambios climáticos, principalmente del Pleistoceno y del Holoceno. Y muy importante también para evaluar el recurso hídrico en el país y los peligros geológicos, que son temas tan importantes para el desarrollo del país. Muy bien, quiero empezar la presentación con esta diapositiva. Tal vez sí pueden apagar estas luces para que se pueda apreciar un poco mejor. Bueno, acá vemos básicamente un paisaje muy impresionante de la vertiente occidental de la cordillera blanca. Al fondo podemos observar el nevado Huascarán y en la parte alta de esta cuenca, el nevado Hualcán. Acá estos tres geólogos están observando un paisaje desarrollado y esculpido, básicamente por muchos procesos geológicos, fundamentalmente los procesos glaciares y otros. Esta es una estructura denominada una morrena que ha sido formada por el avance de los glaciares cuando el clima era mucho más frío y había mayores precipitaciones en el pasado. A través de los estudios de la geomorfología podemos interpretar y saber que, por ejemplo, esa morrena tiene 15.000 años o hace 15.000 años los procesos glaciares la dejaron en esa posición o que este otro grupo de morrenas tiene 12.000 años o que morrenas que no se ven por el ángulo de la fotografía, que están en la parte alta y son muy próximas a las zonas de los glaciares, tienen alrededor de 600 años o morrenas desde donde ha sido tomada la fotografía y el frente, acá en la zona frontal, son morrenas que se emplazaron hace 27.000 años o morrenas que están colgadas por encima del valle glaciar, es decir, que se formaron antes de la incisión del valle glaciar que datan de aproximadamente 100.000 años. Entonces, de esta manera, con un estudio geomorfológico a detalle, se puede interpretar toda la secuencia y toda la dinámica de las glaciaciones antiguas. En esta fotografía también se puede observar que estas morrenas están siendo cortadas por una falla geológica que no es otra cosa que parte de una estructura regional importante, que es la falla de la cordillera blanca, que configura toda la geomorfología regional de la zona. Muy bien, se tiene también a detalle depósitos recientes de la geodinámica resultante de los procesos glaciares como aluviones de distintas dimensiones que no hacen otra cosa que mostrarnos la intensa dinámica geodinámica que tienen las cuencas glaciares. Muy bien, entonces, un poco para ir entendiendo algunos conceptos de geomorfología, estas son morrenas que se emplazan en los valles glaciares a manera, o superpuestas entre ellas a manera de estratos, podría decirse, pero no es otra cosa que la acumulación permanente como una edificación de morrenas, una sobre otra, resultantes de las distintas glaciaciones. Esto es para un periodo glaciar, si el clima se torna mucho más intenso y conlleva una glaciación más intensa, entonces estas morrenas son destruidas y se vuelven a emplazar otras con mayor potencia, vaya abajo. Muy bien, las morrenas no solamente nos sirven como límites para delimitar la expansión de antiguos glaciares, sino que estas morrenas nos pueden dar mucha información, aparte de la extensión de los glaciares, también nos dan información climática. Por ejemplo, en esta imagen de la cuenca Parón, podemos ver dos tipos de morrena, una morrena que se emplaza de manera continua desde el frente glaciar, que más o menos tiene esta configuración, y otra morrena que tiene un salto topográfico. Entonces, estas configuraciones geomorfológicas nos pueden dar mucha información. Por ejemplo, el clima, las morrenas dependen, o el avance de los glaciares son resultado de las variaciones climáticas. Entonces, si el clima se torna frío o caliente, las morrenas o los glaciares tienden a avanzar o retroceder, pero dependiendo de las características topográficas, podemos determinar que, por ejemplo, este glaciar ha avanzado ininterrumpidamente a lo largo de esa rampa, pero sin embargo, acá hay otro glaciar que ha colapsado por un desnivel topográfico, es decir, que no responde a una característica climática normal. Estas características, por ejemplo, se pueden observar en el Nevados Alcantay. Entonces, acá tenemos una cara muy pronunciada, una cara de una pendiente muy alta que ha desarrollado una gran morrena, pero esta morrena no nos está dando información climática, porque no ha sido el desarrollo normal climático de la evolución de un glaciar, sino que ha correspondido más bien a zonas de avalanchas de glaciares, que esto por la configuración geomorfológica ha hecho que se acumulen, acumulen nieve y que se ha convertido en glaciar y después ha fluido y ha generado una morrena. Entonces, nosotros cuando cartografiamos morrenas, tratamos de identificar este tipo de morrenas, las que tienen saltos topográficos, no nos dan información climática. Muy bien, acá hay algunas dataciones de las… Algo también muy importante para poder entender el emplazamiento de las morrenas es las características del periglaciarismo. El periglaciarismo viene a ser todos los procesos que se desarrollan por los ciclos de congelamiento y deshielo, todo el material que arrastran las morrenas no son otra cosa que el resultado de la gelifracción. Estos son crioregolitos que se forman por la fragmentación de la roca, la cual ha sido craquelada o fragmentada por un efecto cuña que tiene el agua que penetra en sus grietas. Entonces, de esta manera se pueden formar distintas formas, como suelos poligonales. Y este material es el que se emplaza en las piernas de las montañas, como los grandes taludes de gelifractos que en episodios glaciares son los que van a estar arrastrados y van a ser parte de la estructura morrénica. Muy bien, otra de las formas glaciares importantes que estudiamos son los glaciares rocosos. Esta geoforma, acá vemos un ejemplo de Islandia, pero es una geoforma formada justamente por estos grandes taludes de gelifractos que tienden a tener una dinámica a manera de flujo por la cantidad de hielo intersticial que tiene en el cuerpo. Entonces, llega un punto en el que este hielo, conjuntamente con los fragmentos rocosos, tienden a tener una dinámica en particular y por eso las características formas lobuladas. En el Perú tenemos algunos ejemplos muy importantes, por ejemplo, en la cordillera, o bueno, en los volcanes del sur del Perú, acá tenemos una fotografía del frente de un glacia rocoso de la laguna San Félix y una imagen de Google Earth de la impresionante forma característica de fluido de estas formas. Bueno, estas son también muy importantes para evaluar el cambio climático y también sirven como reservas estratégicas de agua. Muy bien, entonces, algunos resultados. Fundamentalmente, los resultados están dados en los mapas geomorfológicos. Nuestro punto de partida para cualquier tipo de investigación es la realización de mapas geomorfológicos detallados. Este es un mapa geomorfológico en el que se detallan las distintas unidades geomorfológicas y las dataciones o la cronología de los avances glaciares. Este proyecto de Ingemet, el año pasado, hicimos un tratamiento de 100 muestras de tres zonas en particular de todo el Perú y este año hemos obtenido algunos resultados que nos han permitido conocer la cronología de los avances glaciares en las cordilleras peruanas. Acá tenemos, por ejemplo, en la primera diapositiva les mostraba esos ciclos glaciares, entonces en este mapa están representados. Muy bien, aquí un poco les muestro el proceso de muestreo de rocas que se hace todavía un procesamiento físico y mecánico que se hizo en los laboratorios del Ingemet y posteriormente fueron llevados a laboratorios de Francia para poder datarlos a través de la variación de isótopos cosmogénicos. Entonces, los resultados rápidamente voy a mostrar. En los Andes peruanos se tiene alrededor de 700 dataciones cosmogénicas de otros investigadores peruanos y extranjeros y este proyecto ha aportado con 100 dataciones a toda esta gran base de datos y los resultados, por ejemplo, aquí está la cordillera blanca realizada por Ingemet en este año, están ploteados, este es un gráfico que determina la edad versus la altitud del emplazamiento de las morrenas. Entonces, por ejemplo, en la cordillera blanca tenemos morrenas emplazadas, por ejemplo, entre 10.000 y 15.000 años a una altitud de 3.600 metros. En Arequipa tenemos básicamente el mismo ciclo glaciar, pero a una altitud distinta, esto se debe a una condicionante geomorfológica también, que las morrenas de glaciares del altiplano se emplazan mucho más altas respecto a las morrenas de otro tipo de valles, más encañonados o más profundos. Muy bien, entonces, toda esta reconstrucción de morrenas y evidencias y registros geomorfológicos, nos permite reconstruir los paleoglaciares. Este es el caso de todo el macizo del Huascarán, se ha reconstruido glaciares en tres etapas, una la del año 2016, en un contorno más celeste y más externo al del 2016, se tiene los glaciares del año de 1962, que ha sido cartografiado en base a fotografías de ese año, del vuelo de ese año, y las morrenas de la pequeña edad de hielo, que ha sido el periodo en el que los glaciares avanzaron por última vez, este periodo ha sido desarrollado, o sea, ha dado entre el siglo XVI y el siglo XIX. Entonces, a partir de la geomorfología se ha podido delimitar estos contornos. Muy bien, este es el otro caso, el volcán nevado Coropuna, que también se tiene para estas fechas. Muy bien, y bueno, acá es una técnica que hemos estado afinando y desarrollando estos últimos meses, y bueno, es el cálculo de volúmenes, esto en conversaciones con el ingeniero Oscar Bernou, siempre me insistía con qué más vamos a llegar, yo creo que un tema importante para el país era cuantificar el volumen de masas glaciares que tenemos, entonces, hemos tenido permanentes reuniones y equivocaciones también con el cálculo, y bueno, hemos optimizado una metodología para poder hacer este cálculo, en base a la geomorfología. Muy bien, para ello se utilizan estas dos metodologías, GLAPTO y GLARE, que permite la primera metodología en función a estos algoritmos, que como valor de entrada requieren primeramente el cartografiado geomorfológico, para luego considerar el espesor, perdón, el espesor se considera a partir de la fricción basal, la densidad del hielo, la gravedad, la pendiente, y bueno, el fundamento en el que se basa esta metodología, es que el basamento glaciar, el basamento rocoso, que está por debajo del glaciar, tiende a ser reflejo de la topografía superficial, y que en las zonas de menor pendiente, se acumula mayor hielo que en las zonas de mayor pendiente, y con estas variables, se puede considerar espesores en puntos distribuidos a lo largo de las masas glaciares. Muy bien, con esta metodología también se ha podido reconstruir paleoglaciares, y bueno, acá algunos resultados del macizo del Huascarán, donde se puede observar, espesores máximos de 230 metros de potencia glaciar, esto está corroborado por un testigo de hielo extraído en el año 92 por Thompson, donde muestra una potencia de hielo de entre 160 y 192 metros de columna de perforación, que no se había llegado hasta tocar la roca. Esto un poco nos permite validar nuestros datos, que fue tomado en esta zona y justamente es la zona más potente del macizo. Esto también tiene un pequeño respaldo geomorfológico, ya que la zona donde hemos obtenido la mayor potencia, justamente es este collado, donde es alimentado por dos lenguas glaciares potentes, que vienen del pico norte y sur del nevado Huascarán. Muy bien, entonces se hizo también una representación de los espesores glaciares para el año 62, y también para la pequeña edad de hielo. En esta representación se puede observar mayores espesores glaciares, también en las partes terminales, en las morrenas frontales, digamos, y también estos datos nos permiten ser validados, por ejemplo con datos de campo, podemos ver la altura de las morrenas para poder estimar los espesores y validar un poco mejor nuestros datos obtenidos. Esto es para el volcán nevado Coropuna, donde también se hizo estos ensayos y se han determinado estos espesores, teniendo máximos espesores de 150 metros para el año 2016, que también han sido corroborados por geofísica, no recuerdo qué técnica fue, creo que fue georradar, pero también por testigos de hielo que dan 140 metros de potencia, y bueno, también estamos muy próximos a esos valores. También se hizo para el 62 y para la pequeña edad de hielo. Esta es otra simulación que hicimos en la cuenca Parón, donde el glaciar Artesón Raju viene siendo, es una zona muy estudiada por distintas instituciones del país y también por otros investigadores extranjeros, y se tiene también datos de georradar, y se obtuvo espesores de hielo para esta zona, que también han sido muy coherentes. Muy bien, algunos resultados respecto al área entre el macizo del Huascarán y el volcán nevado Coropuna, el Huascarán tiene un área mayor en la pequeña edad de hielo respecto al volcán nevado Coropuna, y bueno, básicamente la expansión o el área de masas glaciares son muy parecidas, pero esto también tiene una respuesta geomorfológica, ya que el volcán nevado Coropuna tiene una menor área debido a que también las morrenas, una vez que descienden de las faldas del volcán, se emplazan sobre un altiplano, cosa que no ocurre por ejemplo en la cordillera Blanca, que las morrenas se desplazan, vertiente abajo por los cañones o por los valles que son mucho más profundos. Entonces estos son los volúmenes para ambos escenarios y en el nevado Huascarán se tiene 3.600 millones de metros cúbicos de hielo o de agua, perdón, porque ya se realizó, estos son datos ya convertidos de hielo a agua durante la pequeña edad de hielo y en el Coropuna se tiene un mayor volumen. Entonces en la comparación se percibe de que el volcán nevado Coropuna tiene una mayor cantidad de hielo acumulado que el Huascarán. Muy bien, otra de las cosas que se ha ido estudiando para interpretar en este caso el clima es la altitud de la línea de equilibrio que es un parámetro, es como un sensor que determina las características del balance de masa de un glaciar. Cuando el clima se torna frío esta línea de equilibrio de los glaciares tiende a bajar y cuando el clima se torna más cálido y existe el retroceso glacial esta línea de equilibrio tiende a elevarse. Entonces esta línea de equilibrio es muy importante porque muchos autores consideran que tiene una relación muy directa con la precipitación y la temperatura. Es por eso que hemos tenido resultados de la evolución de esta altitud de la línea de equilibrio a lo largo de los años y cómo podría ser una proyección en las futuras décadas. Entonces todo parte igual desde la geomorfología y se pueden obtener datos paleoclimáticos a través de algunos algoritmos y en este caso por ejemplo hemos llegado a obtener en la cordillera blanca que para la pequeña edad de hielo hubo un enfriamiento o un calentamiento desde la pequeña edad de hielo respecto a la actualidad de aproximadamente un grado. Estos datos han sido corroborados también y comparados con datos instrumentales del panel intergubernamental del cambio climático. Entonces estamos haciendo todavía ensayos paleoclimáticos para otras zonas y también para otros periodos más remotos. Muy bien, otra de las características de la geomorfología de los procesos glaciares son los grandes depósitos fluvioglaciares que por ejemplo se pueden observar en el pie o en las laderas de la cordillera blanca. Acá podemos observar en la parte cercana a la ciudad de Carhuaz unos enormes depósitos de remoción en masa. Y bueno, esta actividad geodinámica de procesos glaciares está también, o juega mucho con otros factores geológicos como la tectónica. Entonces acá podemos ver el salto de falla de la cordillera blanca, una imagen muy impresionante, esta es del año 52 donde se puede observar el espejo de falla, una estructura básicamente un poco más de mil metros de desnivel. Entonces imagínense toda esta actividad tectónica intensa sumado a la actividad tan intensa de los glaciares, principalmente durante el cuaternario, que ha configurado toda una serie de valles muy activos que hay que tener en cuenta para la planificación de peligros. Por ejemplo, esta es una fotografía del año 62 de la ciudad de Ranrairca que fue sepultada por un aluvión procedente de la cuenca Ranrairca, de la cara occidental del Nevado Huascarán. Y bueno, un error que cometemos permanentemente en la planificación es volver a vivir en zonas de peligro, en zonas vulnerables. Entonces, en el año 70 nuevamente hubo una activación a raíz de un sismo, un desprendimiento de la cara norte del Nevado Huascarán, que bueno, es algo muy conocido por nosotros, devastó ciudades como Ranrairca o Yungay. Acá algunas imágenes de los límites urbanos de la ciudad de Yungay, totalmente sepultados por este aluvión. Esto es otro ejemplo de la ciudad de Huaraz, que en el año 41 también fue destruida casi totalmente, bueno, en un 50% por un aluvión procedente del desembalse de la laguna Palcacocha. Muy bien, entonces en Ingemed se estuvo realizando años anteriores unas simulaciones de este tipo de fenómenos y bueno, se han tenido buenos resultados que han sido corroborados con eventos que han ocurrido, por ejemplo, en el año 2010 en esta quebrada ocurrió un aluvión y esta simulación representa muy bien los límites de este flujo de detritos. Y bueno, básicamente las perspectivas de este proyecto es seguir investigando la cronología de los glaciares para reconstruir estos objetivos, estos tres grandes objetivos que presenté, bueno, a través de distintos métodos de datación. Ahora he presentado únicamente un método de dataciones absolutas que es por cronologías por radiación cósmica, pero hemos estado también implementando otras metodologías que es a través de la alteración de la superficie rocosa con un martillo Smith, entonces se obtienen dataciones relativas y a menos costo. Eso puedo explicarlo después o en las preguntas tal vez que ya que no tengo mucho tiempo ahora. Y bueno, otra de las perspectivas del proyecto es evaluar o conocer cómo era la cordillera negra, por ejemplo, durante los distintos periodos glaciares y cómo estos procesos de desglaciación han afectado, por ejemplo, a ciudades costeras. Ahora, durante el fenómeno del Niño Costero se ha visto quebradas que normalmente eran secas han sido activadas y ha habido muchas ciudades y pueblos devastados. Entonces, es importante conocer el pasado para poder entender lo que está ocurriendo o lo que puede ocurrir para la planificación de las ciudades. Muy bien, es importante también realizar estudios estratigráficos y sedimentológicos en lagunas de origen glaciar o también en zonas de depósitos fluviales. Mejorar estas simulaciones ahora que se cuentan con mejores instrumentos como modelos de elevación digital muy detallados y datos de estaciones meteorológicas, por ejemplo, para poder hacer mejores modelos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.